Música Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 360 grados, es miércoles 24 de junio, día de San Juan el Bautista San Juan el Bautista, Don Freddy Sandoval y usted Buenas tardes, usted sabe que para la celebración de San Juan da sueño Yo estoy muy soñado hoy, estoy contento porque estoy soñado Pero la gente de San Juan que sabe mucho y figura importante, están de fiesta, me imagino que estarán por la provincia El presidente no fue o no va, fue de allá, pero se lo ha olvidado, su oriundés No, pero nuestro compañero Dani se fue temprano No, Dani va a celebrar por toditos los sanjuaneros juntos Sí Pero bueno, estoy contento Freddy porque veo con satisfacción que el gobierno por fin comienza a sacudirse Del tema de la defensa del país, a sacudirse de las acusaciones, a defender abiertamente el país Ya como política, no como cabos sueltos, no un funcionario hablando por un lado, otro por el otro Hoy en el Palacio Nacional el presidente Medina encabezó un encuentro con algunos de los principales embajadores Embajadores en la República Dominicana, representantes de países importantes en la República Dominicana El embajador de Estados Unidos, el embajador de la Unión Europea, el embajador del Vaticano, el nuncio apostólico Embajadores de países importantes de Europa, embajador como España por ejemplo, Suiza, Francia El embajador residente, el representante de la ONU para la República Dominicana Todos estuvieron hoy en el Palacio Nacional invitados por el presidente de la República Que encabezó una ronda de explicaciones y de entrega de documentación para que todos esos embajadores socializaran con sus gobiernos Lo que el gobierno dominicano entiende es la realidad de su política migratoria Allí estuvieron acompañando al presidente de la República en la mesa, el director de migración, el ministro Comenzar por orden, los ministros administrativos de la presidencia y de interior y policía Estuvo el viceministro de interior y policía, Washington González, que ha sido la persona encargada De dirigir el plan nacional de regularización de extranjeros Estaba el director general de inmigración, el general Paulino Sen Creo que ahí es completo todos, no se me queda nadie El canciller El canciller, claro, Andrés Navarro Estuvieron allí dando las explicaciones de lugar a estos embajadores Y además de eso el gobierno inició formalmente Primera vez que yo veo a nuestro mutuo amigo Roberto Rodríguez Marchena Hablar desde el salón de prensa Orlando Martínez del Palacio Nacional de este tema Lo saludo, lo felicito, por fin Rodríguez Marchena Asume, y con ello la del gobierno dominicano en su voz oficial Asume la defensa de la República Dominicana Qué bueno Dijo, entre otras cosas Resumió lo que estaba sucediendo en el Palacio con los embajadores Contestó preguntas entre ellas relativas a la supuesta veda Que se pretende imponer a los productos agrícolas dominicanos el viernes En el mercado binacional por Dajabón Y dijo que República Dominicana no tenía información oficial de esta decisión Pero que independientemente de lo que se produjera en el mercado binacional La decisión de República Dominicana de aplicar una política migratoria A aplicar sus leyes se mantiene firme Evidentemente con su estilo y con lo que es el estilo de gobierno Habló de que el gobierno toma las decisiones de manera serena Que va caminando, va conduciendo el proceso Respetando los derechos humanos Como en efecto ha sido los derechos de las personas Con una visión humana Pero poniendo orden en la casa Y eso es importante que se haya hecho hoy Que además de eso Oficialmente la presidencia de la República Como parte de su plataforma de propaganda Ha iniciado la colocación de videos Testimoniales de haitianos Que residen en la República Dominicana Que han sido acogidos de forma Como ha sido normal De forma adecuada, de forma correcta De forma hospitalaria En la República Dominicana Que estudia uno, son un video de dos jóvenes haitianos El otro trabaja, ya estudió, se formó aquí Como fueron con tiempo a buscar sus papeles Si están inscritos en el plan de regularización Y tienen sus documentos regularizados El rostro bueno del proceso Han pretendido mostrar todo el tiempo el malo Desde fuera Y nosotros no hemos estado calladitos No hemos hablado Ese es el video Ese es el video Yo quisiera ver si le podemos poner audio Vamos a conocer al principio Yo hace una pausa lo que estoy diciendo Y vamos a ponerlo con audio Este video Son varios videos Es uno No Van a sacar varios Yo he visto más de uno ya Son varios Bueno, vamos a ver por lo menos ese Ese por lo menos vamos a verlo con audio Por favor, había retorno Realizar el derecho a la identidad Y el debido estatus migratorio A las personas nacidas en República Dominicana De padres extranjeros que carecen de documentos Y a la población migrante en situación irregular El gobierno de Danilo Medina Ha venido aplicando la ley 169-14 Y llevando a cabo el plan nacional de regularización de extranjeros Inmediatamente en mi llegada a la República Dominicana Estudio En mi educación básica He obtenido buenas calificaciones Soy técnico en enfermería Y ahora mismo realizo mis estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Más conocida como la UAS Como la situación estaba incómoda En ese momento decidí venir aquí a estudiar Cuando llegué empecé a aprender la habla en español Para poder entrar en la universidad Empecé a convivir con los dominicanos Con amigos Me ayudaron bastante Un año antes de graduarme en la universidad Fui a hacer una casantilla en una empresa Y de ahí me aceptan Y me dieron un trabajo también después de esta casantilla Y eso fue en el año 2009 Y hasta hoy Sigo trabajando en esa empresa Independientemente de mi origen De mi nacionalidad Hay mucha gente que me acepta Y tengo buenos amigos aquí He recibido un caluroso afecto De parte de la población dominicana Tengo amigos que nos llevamos muy, muy, muy Pero muy bien El pueblo dominicano y su gobierno Decidieron poner orden A una situación que lo exigía Y hacerlo con humanidad Con respeto a la dignidad de las personas Y a la suya como pueblo El plan nacional de regularización Creo yo que ha ayudado mucho A todos los extranjeros A mejorar su condición de legalidad Un país realmente debe tomar decisiones De regularizar su país Los inmigrantes que viven en su país Es normal Y así ha sido Hemos comenzado a poner orden con humanidad Con prudencia, respeto Sin dislocar realidades laborales ni familiares Mi proceso de regularización fue de manera inmediata No tuve que... O sea, mis documentos estaban todos al día Pues ya tengo mi carnet de regularización Espero pronto el proceso Desde ya la residencia definitiva o permanente En el momento que yo me inscribí No había tanta gente como últimamente hay Así que era más fácil de yo ingresarme Más de 300 mil personas se han registrado Están en camino de tener sus papeles O ya los tienen para poder trabajar Estudiar o recibir con toda normalidad Y derecho en nuestro país El sueño de todos es Buscar una mejor, mejor vida Está interesante el video Yo vi otro que presentó Consuelo Diferente a ese, un tanto más corto Pero ya era tiempo de que las autoridades nacionales Comenzaran ese programa De información, de orientación Para decirle al pueblo dominicano Y a la comunidad internacional Lo que ha hecho el gobierno Era un reclamo de la fuerza viva de nuestra sociedad Todos los sectores están conscientes De que tanto un sector haitiano Como un sector de la comunidad internacional No está chantajeando Con el tema de las repatriaciones Con el tema del plan de regularización Y el gobierno nada hacía Entonces celebramos Que eso se haga pero no coyunturalmente Que se haga ahora y permanentemente Y que cada vez que salga un spot Un documentalito O un documental Sea con datos nuevos De lo que se ha hecho De lo que se está haciendo Y de lo que se va a hacer En esa dirección Nosotros no podemos estar a la defensiva siempre Tenemos que tomar esas iniciativas Y mantenerlas Bueno mire yo Sobre este tema He sido muy crítico del gobierno En muchas oportunidades Y lo he sido Fundamentalmente Porque he entendido Que el gobierno Parecía Parecía En un momento Haberle dado vergüenza Defender el país El país está bajo ataque Bajo asedio Bajo asedio Con infamias Con mentiras Y es Una situación Peligrosa Para el país Porque Todavía continúan Fuñendo con el tema De la sentencia 168 Que no tiene nada que ver Con este proceso Aquí estamos ya Hablando con migrantes Irregulares Y quieren atribuirle A todo aquel Que no se haya regularizado La condición de descendiente De haitiano Dominicano Violando todas las leyes Todo el que estaba inscrito En el registro civil Que fue el primer problema Que la Junta Con la resolución 12 de 07 Había desnacionalizado Y comenzó Yambolí Y su grupito Que articular el discurso Del genocidio civil Esa gente Tiene todos sus documentos Toda esa gente Tiene su acto de nacimiento Y su cédula Todos Lo que le interesa Si, si, si Es que se interesó Lo tiene Porque la Junta Lo transcribió Todos Nada más tienen que ir a buscar Y lo tienen Los que tenían Forma de demostrar Haber nacido aquí Se inscribieron Más de 8 mil Los primeros Los inscritos Son 53 mil Hay 60 mil y pico de gente Si De esos dominicanos De ascendencia haitiana Como ellos dicen Que son Haitianos Que hemos dominicanizado Claro Son haitianos Porque nacieron aquí De padres extranjeros Nuestras leyes Dicen que no Le corresponde La nacionalidad Pero Humanamente Cometimos errores Los estamos Organizando también El resto Ha tenido que ir al plan De regulación de extranjeros Como decía uno de los jovencitos Hay Cuando él fue Y no había gente Fueron 18 meses Señores Aquí no había cámara de televisión Usted no vio el caricón Hablando Hablando Como está hablando Pendejada hoy El caricón Instando a República Dominicana Evitar repatriaciones masivas Y deportaciones masivas Nadie De esa gente Habló durante los 18 meses Del plan Nadie vino Nadie se interesó Nadie se interesó Nadie presionó Como lo quieren presionar A nosotros Hoy Al gobierno Así como lo presionan A nosotros hoy Nadie presionó En su momento Al gobierno haitiano Para que le diera respuesta A sus ciudadanos Entregándole documentos Todavía Está Herrera La zona de Herrera Donde está el centro De identificación De los haitianos Que puso el gobierno haitiano Lleno de gente Porque Haití no le ha dado papeles Y esa gente Ya está inscrita Muchas de ellas Y necesita 45 días Para buscar los documentos Y no Es Haití que no se los da Esa gente No ha presionado A Haití nunca Para que cumpla Con sus responsabilidades Con sus ciudadanos Y a nosotros No quieren fuñir Entonces Ante toda esa campaña Y voy a estar Sito solamente Estos flecos Porque nos pudiéramos Pasar tres programas Aquí Con una lista de agravios Hacia República Dominicana Todo ese tiempo El gobierno dominicano Estaba callado Cogiendo fuerte En lugar de defender Al pueblo dominicano A la sociedad dominicana Y a este país Que ha hecho Esfuerzos enormes Y yo he dicho Que le da vergüenza Y yo pienso Que hay Lamentablemente En el gobierno Hay un segmento Del gobierno dominicano Que no ha entendido La trascendencia De lo que está haciendo No lo ha entendido Y lo ven Como una dificultad Entienden Que el gobierno Y que el presidente Ha tenido que dedicar Muchas horas Y ha tenido que Debergar mucha atención Y mucho esfuerzo Diplomático A resolver el tema De la El tema haitiano Por la sentencia Y la ven como Un problema Y yo he dicho Desde el primer momento Que quienes están Viendo así Eso del gobierno Lo están viendo De la forma Equivocada Porque más que Un problema Le han puesto En las manos Han obligado Eso sí Es obligado El Tribunal Constitucional Obligó al gobierno A resolver Que hay una orden De la implementación Del plan nacional De regulación De extranjero Que está concebido Por la ley 285-04 Promulgada Por Hipólito Mejía El 15 de agosto Del año 2004 Hipólito Mira yo he oído mucho De cuando Hipólito Para acá Y eso no se ha hecho Nunca Se está haciendo Ahora por la disposición De esa sentencia 168-13 Pero que ha obligado Eso A que el presidente Medina Sin querer Probablemente Se ha convertido En el primer presidente De la historia Democrática Dominicana En que mira A los ojos Al toro Del problema Migratorio Y lo enfrenta Aquí Todos los presidentes Sin excepción En la era democrática Han preferido Darle de lado Al problema Dejar que eso crezca Y buscarle la vuelta Para evadirlo Evadirlo Evadir el problema Y la medida Que Haití se deteriora Y República Dominicana Crece Lo que ha pasado De manera consistente En los últimos 50 años La carga migratoria Se inclina más Porque miren Si yo fuera haitiano Yo no paso hambre En mi país Yo vengo para acá A chilepear por lo menos A farisalami Plata No en una esquina Y a venderlo Pero lo de un segundo Y me mandan 20 veces Y 20 veces vengo Yo lo entiendo Yo no lo culpo a ellos Porque Haití Porque Haití está deteriorado Y esa clase política Con ese vampor Que se va a un helicóptero Y ese populismo En la frontera De que con veda Productos dominicanos Es la clase política Que tiene a ese país Sumido en la más Ayecta miseria Entonces Mientras eso Ha continuado Y ha sido aumentando Y República Dominicana Crece económica Humanamente Estructuralmente Somos otro país En 50 años Y Haití está Mucho peor Haití ha ido De una colonia O un pequeño país A una jungla Así que hemos ido mejorando Y nosotros hemos ido creciendo Entonces La carga se inclina hacia acá Y el peso migratorio Que antes era de 50 60 mil haitianos Hoy es de un millón Entonces Eso se siente Y en la medida En que ha ido avanzando El tiempo Cada presidente Irresponsablemente Dándole de lado Todo desde Balagueres Que ha sido el menos Irresponsable de ello Hasta Leonel El más responsable De todos los problemas Que tenemos con los haitianos Leonel Fernández Reina Que no hizo nada En 12 años Incluido a pasarse 8 con la ley de migración Sin promulgar El reglamento De aplicación Han complicado esto Al punto Que había que enfrentarlo así Y Danilo Medina Pasará a la historia Como el que lo resolvió Y solo va a ver él Ellos no están entendiendo Eso hoy Parece que comienzan a entenderlo Ojalá que sea este el inicio Porque ellos deben perifonear eso Más que a visita sorpresa Lo que ha hecho El gobierno dominicano En materia migratoria Lo que ha alcanzado Esta gestión En organización De ese flujo migratorio Haciéndolo con prudencia Con respeto a la dignidad Demostrando la solidaridad De nosotros como pueblo Tendiendo una mano Porque miren Váyanse a cualquier país Del mundo A ver quién Ha hecho algo parecido ¿Quién le ha dado Semejantes facilidades A los migrantes Para regularizarse? Yo oigo Esta gente Veo el Caricón Yo quiero saber ¿Qué islita del Caricón? De esa Le da facilidades A los haitianos O a los dominicanos ¿Nosotros migramos Para San Martín Y para Curazao Trabajar? Pregúntenle A un dominicano En San Martín O en Curazao En una de esas islas Si hay facilidades Para regularizarse Y obtener Un permiso de residencia Como lo tienen aquí No lo hay Pregúntenle A los haitianos No porque ellos van a decir Siempre que lo da la gana Pero pregúntenle A los bameños Que es un tema Que manidamente Lo manejamos Con mucha frecuencia aquí Pregúntenle Si es fácil Para un haitiano Conseguir una documentación Pregúntenle A los más de 12 millones De ciudadanos Que residen En los Estados Unidos Sin ningún tipo De documento ¿Qué posibilidades Tienen de conseguir Una documentación Al día de hoy Que Obama Lleva 7 años De su periodo De gobierno Dedicado a intentar Una reforma migratoria No ha sido posible Porque los republicanos Para aprobarse Le exigen Que le agajen un muro En la frontera Y lo pongan tan grande Que no puede pasar nadie Pero además Plantea Donald Trump A Zemmur Y que los paguen los mexicanos Que dicen que no Van a dar una amnistía A esa gente Para darle permiso De residencia Porque no hay Política clara Para impedir Que sigan entrando Y esa gente Las agarran Y las sacan Y hay un debate Con unos que llaman Dreamers Que son los niños Que llegaron De brazos Con su padre Hace 10, 15, 20 años Algunos El que entra A Estados Unidos Ilegal No puede regularizarse Es una ley Desde el año 90 De pico Clinton la votó Hizo que va a votar Esa ley El que entra Ilegalmente A Estados Unidos Nunca Tiene la posibilidad De regularizarse Entra con su visa Y se queda Hay chance Pero si usted Entró con lo coyote O en una yola No hay forma Está prohibido Por ley Entonces Eso es un documentado Que cruzaron las fronteras Con sus hijos de brazos Esos hijos De 2, 3 años Cuando llegaron A Estados Unidos Hoy son hombres Y mujeres Adolescentes Jovencitos A eso le llaman Los dreamers Soñadores No saben Otro idioma Que no sea el inglés No conocen Otra ciudad Phoenix Nuevo México Alburquerque Que no se los ángeles No conocen otra ciudad No la conocen No tienen a nadie En otro sitio Señores Lo agarran Y los mandan Y agarran a los papás Y los mandan También Y los devuelven Y no es Sin contemplación Entonces Ese es de Estados Unidos Donde el señor Di Blasio Alcalde Flamante Alcalde de Nueva York Pretende darnos clase A nosotros O un sinvergüenza Apirante también A presidente Demócrata Entonces Pero váyase A Inglaterra No hay Hay la cosa diferente No que abiertamente El primer ministro dice La posición Del gobierno británico Dice el primer ministro De Gran Bretaña Ahí sí es duro Dice abiertamente La actitud de Gran Bretaña En materia de política migratoria Es hacerle La vida imposible A los migrantes Para que se vayan Para su casa Ahí sí es duro Es así que dicen Es así que dicen Esa gente No está Ahora con la crisis Que hubo De las De las Lanchas Que estaban cruzando Por el Por la zona del Mediterráneo Esa Italia Que hubo un accidente Y varios muertes Una tragedia horrible Que ocaparó Las portadas De la prensa mundial Durante semanas Lo que se armó En Europa No fue Un frente solidario Para un plan Para regularizar gente Como hicimos aquí Fue una flota naval Una flota naval De barco de guerra Para devolverlo Cuando lo vean A los africanitos Una flota naval Con barco de guerra Integrada por varios países Por 20 países De la Unión Europea Varios destroyers No es Incluso Con orden De que las embarcaciones Que se resistían La hundían La hundían Pero En esas discusiones Para que haganse una idea Se llegó a plantear Bombardear Los atracaderos Donde salen De Libia Bombardearlos Se llegó a plantear eso Esas son las gentes Que nos quieren A nosotros Venía a decir Que tenemos que hacer Entonces un estado Como este Que ha hecho Lo que ha hecho Es para perifonearlo Y decirle al mundo Miren un ejemplo De humanidad Miren como se hace Un plan De regularización De inmigrantes Miren como se trabaja Con migrantes Respetándole su dignidad Miren Vengan a ver Ven tú Di Blasio Ven a aprender Para acá Di Blasio Y lo que voluntariamente Quiere retornarse Le da el pasaje El pasaje Lo mandan en autobuses Decirle a Gonzalo Ven ratrero Ven a ver Aprende Boca sucia Ven El que sea Ven a aprender Aquí Y el gobierno Ha debido decir eso Todo el tiempo Todo el tiempo A todos ellos Vengan a ver Lo que es Un plan De regularización Ejemplar Como no se ha hecho En ninguna parte Del mundo Con una visión Solidaria y humana Como en ningún lugar Ahora Completado el plan Nosotros tenemos También derecho A decir Quienes se pueden Y no se pueden Comprar Y A nosotros No nos pueden Pretender obligar A decir Que no podemos Deportar a nadie Hay que deportarlo De acuerdo a las leyes De la normativa internacional Para eso se compraron Autobuses Para eso se tiene Un plan De lugares Para asentamientos Se van a instalar Medidores biométricos Para saber exactamente Quien es usted Cuando se le devuelve Pero además Las autoridades Habitinas Son tan irresponsables Que ellos facilitaron Que las cárceles Se vaciaran Si hombre Y esa gente Cogió para acá Entonces Esa gente que está aquí Que es delincuente Criminal A esa gente No se le puede Aceptar aquí O sea Si se detecta En una fila Ese aquí Va a ser amarrado Mire Este de ustedes Esa gente Tendrá que irse Como tendrán que irse Todos los que Eventualmente No tengan Documentación Todos No No Seguirán llegando Habrá que establecer Mayores controles No todos se irán Porque no se puede Tampoco Ningún Ningún país Lo puede Acabamos de decir Que en Estados Unidos Que maneja El presupuesto Que maneja Para el borde El patrón El estado De Arizona Es más grande Que el presupuesto De la república Dominicana Entero El que maneja Para el borde El patrón Para los caminocitos Que andan en la frontera Del estado De Arizona No estoy hablando De los Estados Unidos Del estado De Arizona Es más grande Que la república Dominicana Completa Y cruzan Entonces Vamos a estar Claro No lo vamos a poder Parar todos Pero se hacen los esfuerzos Y cuando se agarren Se hacen De forma humana Sus repatriaciones Y a los que tenemos Que sancionar duro Y tratar incluso Inhumanamente Es a sus empleadores Yo aquí le meto 30 años de cárcel A los dueños de la finca Al dueño de una constructora Que emplea Un antiguo ilegal Porque ha tenido 18 meses Para facilitar Su regularización Darle los documentos Ayudarlo Buscarle los 2, 3 mil pesos Contra una notarización Contra un abogado En su finca Para que le ayude A notarizar su documento Llevarlo en grupo En sus camiones Entonces Ya si tiene uno Irregular Le meto una multa De 2 millones Que no saben contar Y un proceso penal Si se puede Todo lo que la ley Implique Si no cambiamos la ley Para arreglarlo Y a los argentinos Humanamente para su lado Pero nadie Nos puede obligar Nadie Ni Caricón Ni alcalde de Nueva York Ni la Unión Europea Ni nadie Nos puede obligar A No ejercer Nuestras Nuestra soberanía En materia migratoria Y eso Lo podemos hacer Y lo podemos decir Alto y duro Si Entonces Ojalá que este Es el inicio De un solo vector Porque El gobierno Ha estado trabajando Por abajo Ha estado sensibilizando Gobiernos Presidentes De la región Cancilleres Sé que Por ejemplo Cuba Que en un momento Estuvo un tanto Coqueteando con Caricón Con la idea De sancionar La República Dominicana Está de este lado Venezuela por igual Se ha hecho el trabajo En el departamento De estado De los Estados Unidos Fíjense que no había De pronunciamiento Habló el loquito De Nueva York Pero el departamento De estado Está manejando esto Porque tiene información Entonces se ha hecho el trabajo Ahora falta perifonearlo Y Que sea lo que usted decía Permanente Pero no permanente Implica que no se maneja Solamente desde aquí A nivel de propaganda O desde aquí O a nivel de embajadas Y cancillería Como políticas De relaciones exteriores Hay que contratar Un lobby Venimos discutiendo eso Desde que salió La 168.13 Probablemente el gobierno No lo contrató entonces Porque no defendía No le interesaba Defender la ley La sentencia Bien Ya Parece que le interesa Defender al país Y defender su programa migratorio Que contraten un lobby En los Estados Unidos Que toda esa publicación En Washington Post En Newsweek En el Journal Todo eso se paga Claro No crean Que cada publicación En contra Se le da una respuesta Se le da una respuesta Entonces Háganlo completo Ese otro vector Falta Una oficina De lobby ¿Qué puede costar eso? 4, 5, 10 millones de dólares Aquí hay dinero para eso Y va a salir mucho más barato Que como nos está afectando Y nos pudiera afectar Económicamente Toda esta campaña Pero contra la República Dominicana Y por último Freddy Porque ya hace rato Nos trae un señal para la pausa Ojalá Que sea verdad Ojalá Que sea verdad Que Hay una veda O se impone una veda En los productos dominicanos Yo he propugnado Que bueno Yo siempre he creído Que el mercado haitiano Es bueno Y lo que usted quiera Pero deprime La producción nacional No nos aporta valor Nos limita Porque usted no tiene que Darle mucho valor Para vender en un mercado Tan deprimido Y hay que darle Un precio de misericordia No El producto es malo El salami es harina Los plásticos Son de mala calidad Entonces Cuando tú tienes un mercado De mil millones de dólares Ahí al lado Pasivo Tú evitas Hacer las cosas mejores ¿Por qué nosotros Hacemos un banano orgánico De primer nivel? Porque lo exportamos a Europa Sí Bien Y nosotros estamos En capacidad De agregarle valor Al producto Para que valga más Y cuando vale más Se gana más Y se paga más Y el país le va mejor Yo quiero Que el mercado haitiano Se limite A mí como dominicano Me interesa Ojalá y sea verdad Me da mucha pena Por los haitianos Porque no van a tener que comer Pero es un problema de ellos De su gobierno Ojalá Porque para mí no hay una vagabundidad Más grande que ese mercado binacional Sí Eso ha acomodado también A la frontera Es un desorden A pueblos fronterizos Le ha acomodado el tráfico Viven del tráfico De drogas De armas De gente De un comercio informal Los ha apostrofado A esos pueblos Sus productos Y van transformándose En grandes exportadores Cada vez de productos De productos con mucho más valor Singapur comenzó Haciendo maquila Pegando jean Y agregándole valor Y educación a la gente Y valor de productos Y tecnología Hoy hacen los chips Que usan la nave espacial Y es una de las economías Modelos en el mundo Entonces vamos Ojalá Ojalá y sea verdad A ver si damos el salto Mental Pero además Oscar Amable televidente Nosotros tenemos Tan cerca como Haití Las islas Que es un mercado Mucho más civilizado Y quizá más atractivo Vámonos para Europa Y nos da la oportunidad De desarrollar Una flota mercante Una flota de pesca En la zona O sea Vamos a desarrollar esa parte No es la frontera terrestre Vámonos para la marítima Así es Vamos a una pausa Retornamos en breve Señora La gente muy pendiente Del caso del banco Perabias Que ha estado Con mucho ruido En la sociedad dominicana Y en los medios De comunicación Hoy se pidió Medida de cohesión Por un año Por lo menos Para diez personas Incluyendo una dama Abogado Dos damas Pero una de ellas Abogado El caso El caso Hay varios casos La dependencia de la independencia De la independencia de banco La junta monetaria El banco central Todo ese organismo Que tiene que ver Con Con la sanidad Del sistema bancario Que En un momento se dijo Que es modelo Pero cada vez Que aparece un caso Ponen Entredicho En cuestionamiento La 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 fortaleza Del sistema bancario Nacional Así mismo es Mire Yo tengo Mis Cuestionamientos Sobre este caso Porque Ahí Yo sé que mucha gente Que ve Imputados De bancos Perabias Miembros del consejo Que esto Eso era la familia Cerré Familia de Baní De muchos años Era un banco De ahorro y crédito Ellos vendieron eso Ellos se quedaron Vendieron a Santoro Y a Rodríguez Aray Y esa gente Ellos se quedaron En el consejo Pero Ellos No tenían Las decisiones Administrativas En sus manos Incluso Ellos Se fueron Debiéndole dinero Por las acciones Que vendieron Sin embargo Santoro Y Rodríguez Aray Andaban aquí Dejándose Incluso Ver Públicamente Con funcionarios Del sector Financiero En restaurante Con funcionarios De la superintendencia De bancos Pero además Hay documentación Que demuestra Que desde abril Del 2013 Es la fecha Que yo Al menos tengo Los primeros registros Hay quejas Formales Ante la superintendencia De electricidad Sobre Situaciones Y quejas De clientes Por violaciones De los procedimientos Que existían En el banco Operario Que hizo la superintendencia Que se sepa Nada Que hicieron Sus técnicos Que se sepa Nada Que hicieron Sus inspectores Que se sepa Nada Que hicieron Sus autoridades Que se sepa Nada Y no debe salir El señor Asunción Que dirige eso Con la pachotada Ante el senado De la república Que lo llama A pedirle explicaciones De que él Tenía 50 y pico De días ahí Cuando explotó El caso Operavia Porque eso es mentira Él era el intendente De bancos Nombrado por Danilo Medina En agosto Del 2012 Intendente Es el segundo Y el hombre Que hace Operativamente La labor Pero además Yo voy más lejos Yo no voy a culpar Al superintendente Camilo Si tiene que responder Que responda Pero el hombre Que tiene la fuerza Política ahí adentro Era el intendente No Camilo Camilo Era el grupo De Leonel y Cosa Y este Asunción Era un hombre De Danilo Medina De familiarmente Él era el hombre Del poder real Ahí adentro Sin embargo Los presos Lo que le piden Prisión preventiva Es un grupo De funcionarios De quinta categoría Que yo digo Miren tal vez Deben estar encartados En el expediente Yo no digo que no Pero falta La autoridad Falta la autoridad Donde está la gente Que irresponsablemente Que negligentemente No hizo el trabajo Y es lo mismo Siempre Pasó con Baninter No hay un preso De la autoridad Años Ese banco Haciendo un hoyo Y después Un tollo Cuando lo van a salvar No hay un preso Entonces Yo tengo Un referente de Camilo Que fue progreso Yo tengo Un referente de Camilo De la asociación Maguana De ahorro y préstamo Dos veces El referente de Camilo Es eficiente Sin embargo Lo quitan Y le explota Este Que tiene 54 días Ahí Vaya usted a saber Dice él Pero explota Un tema Y otra vez Igual que Baninter Igual que siempre No hay autoridad Metida en el lío No hay un inspector Encartado No hay nadie Como si aquí Ese banco Cuando hubiese Por la libre No hubiese supervisión Y ahí Hicieron lo que les da la gana Y no pasa nada Y ese es el tipo de cosas Que en este país Tenemos que revisar Señores llegamos hasta aquí Nos vemos mañana Feliz resto de la tarde Hasta mañana